Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para hacer otro video sobre software libre en específico en esta ocasión vamos a trabajar con Inkscape y vamos a darle cumplimiento a la petición de un amigo de YouTube a Saúl que pues nos pedía algo relativamente sencillo aunque tengo ganas de complicarnos la vida un poquito así que vamos a hacerlo digamos no tan sencillo nos pedía Saúl que explicáramos cómo podemos dibujar un rostro con Inkscape y es precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos ahora cuál es la complicación vamos a darle color y vamos a tratar de darle no sólo el volumen pues sino también las sombras y vamos a tratar de darle un tanto de profundidad dentro por supuesto de lo que nuestro querido amigo Inkscape nos permita ahora bien lo primero que vamos a hacer por supuesto es traer una imagen de muestra vamos a hacer control y para insertar una imagen de hecho la vamos a sacar de acá déjenme ver la verdad es que no tiene mucha importancia a quien hagamos pero vamos que sea algo que valga la pena y que sea de hecho en blanco y negro ah qué tal vamos a dibujar a Monseñor de la Salsa a Don Rubén Blades bien repito vamos a tratar de darle cierta profundidad por lo que muy probablemente este tutorial sea dividido en dos partes si no es que tres muy probablemente si nos alcanza el tiempo para hacerlo en uno lo cual dudo pues lo dejamos en uno pero si no lo vamos a dividir en dos partes dicho lo anterior manos a la obra vamos a tratar de hacer específicamente el rostro esta parte de la del hombro y la mano no la vamos a dibujar simplemente por razones de tiempo por razones de salud mental así que empezamos vamos a seleccionar la herramienta de Bessier y vamos a acercarnos para empezar a perfilar al igual que con el logo de los Thundercats que hicimos hace poco si lo que necesitan es empezar a hacer curvas desde un inicio pues no tienen más que hacer clic y no soltar hasta que pues se perfile la curva que nosotros deseamos vamos a trabajar primero el rostro el sombrero pues obviamente mucho más sencillo de de dibujar así que lo vamos a dejar hasta el final vamos a venir por acá siendo que vamos a dibujar exactamente la foto pues vamos a dejar esto recto esto es la primera parte vamos a ver vamos a bajarle un poco la opacidad por lo menos para que vayamos viendo control shift F para traer a nuestro cuadro de relleno y borde recuerden acá tenemos al monitor del teclado para que veamos más exactamente vamos a hacer algunos cambios vamos a seleccionar nuestra herramienta de edición de nodos y vamos a hacer clic sobre lo que recién acabamos de hacer y vamos a perfilar perfilar perdón el rostro algo en lo que tenemos que tener nuestro ojo puesto es el tipo de nodo que tenemos si se dan cuenta este es un cuadrado que tiene dos tiradores esto implica de que lo que yo haga en uno se va a ver reflejado en el otro con la excepción de si yo estiro el nodo si yo estiro el nodo el nodo que es su espejo no va a imitar ese movimiento sin embargo si yo muevo hacia arriba el otro va hacia abajo si voy hacia abajo el otro va hacia arriba y así sucesivamente sucesivamente como si hubiese más posibilidades de movimiento en fin ustedes captan la idea lo mismo sucede si se dan cuenta pues la mayoría tiene este tipo de característica este por otro lado es un rombo lo cual implica de que es un vector en el cual ups perdón decía yo este podemos modificar de manera un tanto diferente si se dan cuenta esto es una esquina una esquina filosa si lo queremos ver de esa forma y es así como podemos transformar si yo quisiese que este por ejemplo fuese una esquina filosa puedo hacerlo desde acá ven como cambió la forma originalmente era este cuando yo doy clic acá cambia y ya puedo yo trabajar con los tiradores de forma independiente sin embargo de momento no nos interesa que esto sea un rombo bien digamos que estamos satisfechos con el contorno del rostro ahora vamos a la siguiente parte vamos a hacer la nariz si se dan cuenta pues estamos haciendo exactamente lo mismo vamos a vamos a hacer trazos cerrados porque nos interesa luego darle volumen y darle las sombras respectivas no para hablar así como en términos más reales vamos a dejarlo así vamos a hacer el retoque respectivo nos vamos a acercar un poquito solo un poquito vamos a borrar este nodo porque no nos sirve de nada y esta de acá lo vamos a hacer un poco hacia arriba esta está acá si se dan cuenta esto es un rombo no es un cuadrado es un rombo ahora solo para muestro ok y lo vamos a dejar ahí tenemos nuestra nariz ahora para que vayamos entendiendo nada más para que vayamos viendo a qué me refiero con esta cuestión de darle cuerpo darle sombras etcétera es simplemente esto vamos a darle un relleno y vamos a hacer precisamente si se dan cuenta la parte oscura viene por acá la parte clara viene exactamente por acá nos interesa que la parte oscura no sea negra así que vamos a seleccionar un gris más o menos ahí y por supuesto la parte clara no es blanca así que vamos a seleccionar simplemente un gris mucho más claro ahí esto es repito solamente una muestra de qué es lo que estamos persiguiendo así que por eso estamos haciendo trazos cerrados en un determinado momento muy probablemente nos vamos a deshacer del relleno eps decía nos vamos a deshacer del trazo no del relleno perdón sino que del trazo pero este no es el caso actual es más de hecho en este momento nos deshacemos del relleno era sólo para dar una idea de qué era lo que queríamos bien sigamos ojo vamos a ver no vamos a empezar a perfilar sólo la parte interna primero ahí más o menos vamos a dar un poquito menos de opacidad solamente porque vamos a arreglar nuestro nuestro trazo para hacerlo más más exacto más apegado a la realidad más o menos por ahí ahora sí podemos regresar a la opacidad total vamos a duplicar vamos a darnos el lujo de hacer un poquito a la ganas y vamos a mover para acá por supuesto vamos a hacer los cambios respectivos solamente para borrarnos el trazo ¿no? para borrarnos la fatiga ahí este hacia acá este un poquito más hacia abajo hacia acá y hacia acá este quizá también lo vamos a hacer un poco más hacia adentro y la línea pues la vamos a hacer un poco más curva no tanto más o menos ahí muy bien ahora vamos a ver sigamos cejas solo vamos a perfilar la ceja en realidad en un determinado momento posiblemente pues la cambiemos por un tipo de relleno muy diferente tal vez pueda ser que simplemente pues la dejemos como está que quede claro que Rubén tiene acá el señor Rubén Blades tiene las cejas como se darán cuenta un tanto espesas pronunciadas así que por eso nos hemos salido de acá vamos a duplicar vamos a rotar horizontalmente y este pues la vamos a hacer tal y como vemos acá un poquito más a alargar y vamos a vamos a tratar de ser como que un poco más exactos en el trazo y tiene lógica no pues las cejas no son exactamente iguales ni exactamente simétricas en ningún ser humano afortunadamente digo si tuviéramos las cejas simétricas verdaderamente seríamos de miedo muy bien más o menos la boca tenemos que ser un poco cuidadosos con la boca y vamos a perfilar junto con el trazo de la abertura de la boca el labio superior por supuesto que nos ha quedado un poco deforme lo siento don Rubén afortunadamente pues está nuestra herramienta de edición de nodos que está en la disposición de salvar nuestra bueno mi grasa equivocación vamos a hacer esto un poco más abajo más o menos por ahí ahora vamos a la parte del labio inferior de nuevo vamos a hacer un trazo cerrado aunque si se dan cuenta pues usualmente en muchos seres humanos este o bien el labio superior o bien el labio inferior pues parece que está solo disimulado en nuestro rostro pero pues bueno vamos a estirar un poco este y un poco este porque es que si no no podía yo subir acá estos trazos ahí está ahora ah caramba si ustedes pudiesen oler esta esta sensación de cena cercana que tengo yo por aquí no los dejaría tranquilos pero bueno ni modo ahí estamos las arrugas respectivas de ups perdón de de la frente la otra arruga de la frente muy bien ahora vamos a hacer las líneas de de las comisuras que tenemos ahí porque dice eso pues precisamente por lo que les mostré con la nariz por eso no hacemos trazos abiertos porque vamos a darle un poco de de luz y de sombra todo esto no bien vamos ahora a dibujar los ojos vamos amante ups que sucede acá que tengo un trazo de 35 píxeles una exageración y obscenidad así que lo vamos a reducir a 1 lo siento vamos a ir a trayecto objeto a trayecto para convertirlo en un trazo en un trayecto más o más o menos por ahí cuando estiro si se dan cuenta también estira el tamaño del trazo así que lo volvemos a cambiar a 1 y ahora vamos a hacer el otro ojo ah ups perdón de nuevo trayecto borde ups objeto a trayecto si cometí el error este perdón bien de nuevo trayecto objeto a trayecto y pues ahora sí perfilamos el ojo como debe ser ahí continuamos con las demás partes de profundidad en nuestro en nuestro rostro ups ups quieto ¿no les ha pasado que a veces su su ratón se pone travieso el mío es verdaderamente juguetón el gusta de hacer este tipo de de bromas no de nuevo vamos a ir acá y ahora pasamos por acá más o menos ahí estamos perfilando solamente las partes que tienen sombra porque son precisamente las partes que vamos a ir perfilando o más bien sombreando luego y dejando pues los respectivos espacios en donde la luz se cuela así que de momento por supuesto esperamos que una vez quitemos la fotografía aunque sea solo para mostrar cómo queda pues nos dé la apariencia de un monstruo de pesadilla con el perdón de don rubén pero pues vamos que para el tutorial es necesario primero que pues el gusano se haga grisal y de luego mariposa así que pues ni modo don rubén con las disculpas del caso con la pena pero pues todo sea en aras del aprendizaje vamos a dejar esta es la parte de sombra más más pronunciada por supuesto hay otras partes con sombra que vamos a ir perfilando después pero las partes más pronunciadas son precisamente las que nos interesan para esta etapa de nuestro de nuestro tutorial sí muy bien vamos a ver qué más necesitamos montones ahí luego acá repito no se extrañen si una vez terminada esta parte del tutorial pues el rostro se nos vuelve un tanto desfigurado es totalmente normal y comprensible y espero perdonable que quiera quiera los poderes supremos cualesquiera que sea en los que usted cree o más bien en los que cree don Rubén que no se vaya a ofender y nos vaya a levantar una demanda por esto tome esto tome esto don Rubén como un homenaje a su maravillosa música confieso la única música salsa que me gusta lo siento siguiero susceptibilidades por otros lados ah bueno también me gusta la música salsa de Willy Colón y casi que pare de contar casi así que pues de nuevo las disculpas del caso siguiero susceptibilidades pero es es un gusto aprendido supongo y pues que todavía no lo he aprendido yo así que ni modo seguimos con las partes de mayor oscuridad dentro del rostro que son las que nos van a servir luego para para darle un poco más de lógica digámoslo así a nuestro a nuestro trazado solo vamos a borrar temporalmente el dibujo bueno la fotografía perdón y si se dan cuenta pues ya así como que cierto no se mira tan de miedo como hubiésemos creído pero también nos sirve para ver la lógica que lleva si se dan cuenta nuestros ojos no tienen la lógica que deberían lo cual significa que esto debe ser un poco más alargado tanto hacia un lado como hacia arriba así que también esto sirve como para repito para darle un poco más de lógica si se ven si se dan cuenta pues ahora si ya tiene un poquito más de lógica finalmente vamos a dibujar el sombrero bueno pues al menos la porción del sombrero que se ve en la fotografía por supuesto una vez que tengamos terminado nuestro nuestro rostro el archivo png y el archivo sbg van a estar disponibles en el blog diseño libre http dos puntos pleca pleca a guatemala dos puntos blogspot punto com vamos a darle de una sola vez el relleno respectivo al sombrerito ese sí ya nos podemos dar el lujo de rellenarlo no por cierto ahí está la dirección del blog vamos a darle un poquito más pequeña es propaganda sí sí es propaganda del blog así que sepan ustedes disculpan creo que también podemos darle ya el respectivo relleno a los ojos así que negro y negro por supuesto que vamos a darle tonalidad pero eso será definitivamente más adelante borremos la fotografía de nuevo claro tiene un poquito un poquitito más de lógica también vamos a darle el relleno a las fosas nasales ups ahí y bien ahí estamos vamos a guardarlo vamos a decirle que se va a llamar Rubén tutorial y pues nada de momento nos vamos a quedar ahí increíblemente llevamos 25 minutos entre hacerle la propaganda al blog y dibujar a Rubén Blades se nos ha ido el tiempo así que una vez más muchísimas gracias por ver esta repito es la primera parte de un tutorial que posiblemente tenga dos si no es que tres partes muchísimas gracias recuerden suscribirse al canal de YouTube Aguatemala Chávez de seguir la cuenta de Twitter arroba Aguatemala si también quieren buscarme en Facebook pueden buscarme como Alberto Chávez hay mi imagen de perfil pues es Seshumaru de Inuyasha que más pues nada el blog ahí está ah también si son ustedes o bien usuarios o bien personas que contribuyen a la gran comunidad de Taringa pues también en Taringa me pueden encontrar como el usuario Aguatemala que también pues estos mismos posts de YouTube van a Taringa muchísimas gracias de nuevo yo soy Alberto Chávez nos vemos en la próxima no se les olvide este es el primer tutorial de este dibujando el rostro de un ser humano con Inkscape larga vida al software libre